Me sale gratis, ¿no? Me sale gratis Bueno, pues la canción que sigue también es parte de nuestro primer disco Se llama Ojos Color Café No, pues la canción es el montaje Una que está dentro de tu La brisa de tu amado La felicidad de tu cielo ¿Cómo podría mirar A esa mujer bajo el mar Oculta en las olas está Se acercar a la línea para él Cuando hay la caneta Y que un niño le se llama Y me hace llorar Y que un niño le se llama A esa mujer bajo el mar Oculta en las olas está Se acercar a la línea para él Cuando baila y baila y baila Y cuando se va Ella me hace llorar Y que un niño le se llama 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 Muchas gracias.